Guten Morgen, amigos de Tiempo Real Deportes. A mis espaldas se encuentra el signo Liduna Park, el templo preferido de Alemania, del Borussia Dortmund. Resulta ser que aquí en Alemania el equipo favorito es el Borussia Dortmund por encima del Bayern München, debido a que el Borussia se considera parte de Alemania y el Bayern München, más allá de ser el equipo sensación, el equipo grande de Alemania a nivel internacional, es parte de Bavaria, un estado independiente, por así decirlo, de Alemania. Así se consideran ellos y los alemanes también los consideran parte extranjera del país. Aquí estamos ya calentando los motores para la final de la Chantumil que se llevará a cabo dentro de dos días. A partir de mañana estaremos en Wembley, por lo pronto el día de hoy nuestro siguiente enlace será desde la capital central de Dortmund, es decir, Free Club Platz o Posit Platz. Nos vemos hasta entonces, amigos de Tiempo Real Deportes, GIA BVB.